El tiro con arco colombiano cerró con éxito las finales del ranking mundial que se disputó en Medellín. Sumó ocho medallas en las finales, tres de ellas de oro, tres de plata y dos de bronce. El equipo femenino hizo el 1-2-3 en el evento. Terminar en la parte internacional con el triunfo de las tres de Colombia en el podio, pues es otra felicidad y terminar el año así es lo más bonito. La arquera antioqueña Alejandra Usquiano derrotó a Sara López 149 a 146 en la final de compuesto. Nos conocemos, no es la primera vez que nos enfrentamos, son muchísimas las veces que me he enfrentado contra Sara, pero son partidos que hasta el final siempre van a estar fuertes y vamos a dar siempre la pelea. El masculino Daniel Muñoz logró el cupo de juegos mundiales para la selección Colombia. Siempre es mucho más especial ganar en casa, se siente que uno le está trayendo, digamos, lo que le pertenece a su tierra, a su país, a su gente. El Medellín Colombia logró ocho medallas, tres de oro, tres de plata y dos de bronce. Así finaliza la entrega deportiva, continúa Carlos Ignacio, que aún tiene más en Hora 13 Noticias. María, una muy buena semana. Igualmente, Nacho. Cuídese mucho de...